Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quien le habla, Pedro Gustamante, veterano de guerra, soldado de clase 63. En aquel momento me tocó aportar también al país poder llegar a la Isla Malvina y haber estado todo el tiempo hasta el 14 de junio en aquel lugar. Yo estaba en el regimiento, en la compañía de ingenieros, en la guarnición militar Sarmiento y recordando un poco el 30, como día 30 hoy, preparativos para salir para Malvina. Por supuesto, sin nosotros saber realmente dónde íbamos, pero con un espíritu de camaradería, de compañerismo, de patriotismo en ese momento, de dónde ir y ir a hacer lo mejor, ¿no? Y bueno, hoy estamos en un día especial para nosotros como veterano de guerra, para todos los ciudadanos, todos los vecinos, para todo el mundo, diría yo, por esta epidemia que nos está tocando tan cerca. Y bueno, nosotros como veterano de guerra estamos en casa, como todos, contribuyendo. Sabemos que es la mejor manera de estar en casa, no exponiéndonos, que es la mejor arma de estar en casa y no salir. y estamos todos codo a codo acá en familia. En aquel momento quizás nos tocó estar solos en un pozo de zorros, allí en un lugar también inhóspito de mucha humedad, padeciendo hambre, incertidumbres, a lo mejor la incertidumbre como hoy, pero nos tocó estar solos con un grupo de soldados desconocidos en ese momento, porque nos acabamos de incorporar todos juntos, pero donde se generó una hermandad tremenda que hasta el día de hoy podemos prevalecer y sentirnos en parte orgullosos de haber defendido nuestra nación, de haber participado en esa guerra, en ese conflicto bélico, a pesar de las circunstancias, de no tener un entrenamiento debido, de haber sido muy jovencitos, 18 años, pero pudimos dejar todo lo que pudimos para poder hacer lo mejor por nuestra patria. Y recordar también, hoy por hoy, que estamos a víspera del 2 de abril, nuestros hermanos que han caído, que quedaron de custodia ya permanente, en ese suelo tan querido, ¿no? Para nosotros Malvinas es una causa noble, es una causa que llevaremos de por vida y que nunca dejará de estar nuestros corazones. Y hoy nos toca estar aquí en casa, pero acompañados de la familia, recordando el 2 de abril, y bueno, invitar a los vecinos, a los queridos vecinos que nos conocen, somos pocos en Madrid, nos conocen la mayoría, saludarlos con un abrazo, un viva la patria, y invitarlos a que pongan sus banderas, que puedan poner el himno nacional, y recordar en una plegaria también aquellos hermanos caídos, que están hoy de custodia permanente en la turba malvinense. Así que los abrazo con el corazón, y hoy una vez más están en familia, codo a codo, poniendo el hombro, tratando de hacer las cosas lo mejor posible para salir de esta difícil crisis que está viviendo todo el mundo, todo el país. Y nosotros sumamos también quedándonos en casa. Así que este 2 de abril nos encuentre en casa, pero hermandado en un solo espíritu. ¡Gracias!